Recuérdame Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás A solas yo te cantaré, soñando en regresar Recuérdame, aunque tenga que emigrar Recuérdame, si mi guitarra oyes llorar Ella con su triste canto te acompañará Hasta que en mis brazos cesés Recuérdame Que el cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que es rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Ves todo al revés, ay mi amor, ay mi amor Creo que piensas con los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Estoy adivinando qué quieres y bajo algo Y así estoy sementrando Que me he vuelto un poco loco Senado tú me vuelves, eso está un poco loco Tu mente que despega Tú siempre con ideas, con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Todo es un poco loco Con mi cabeza juegas Con mi cabeza juegas Con mi cabeza juegas Solo es un poco loco Gracias.